¿Qué es la Comunicación de la Ciencia? 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 Muchos sabemos que no es así, que ciencia y tecnología tiene mucho que ver con la sociedad, con la gente. O sea, si nosotros, divulgadores de la ciencia, enseñamos para la gente que ciencia tiene todo que ver con nosotros, entonces es mucho más fácil. Si yo abordo temas que están discutiendo en este momento en los medios, pues eso hace que sean interesantes en el momento. Muchas veces abordo temas porque están en el aire, porque es lo que acaba de pasar, porque es lo que está en las noticias, y trato de hallarle el ángulo científico. O si ya era un tema científico, bueno, tratar de no quedarme en el que se descubrió un nuevo X o Y, sino la ciencia que hay detrás. Lo que necesitas no es que el reportero que tiene la calcomanía aquí que dice soy reportero de ciencia y que está dormido, excepto cuando sale algo de ciencia y despierta. No es eso lo que necesitas. Necesitas que tu reportero, que es un buen periodista de inicio, fundamentalmente, sea capaz de responder a este tipo de temas que ya están en la agenda periodística e identificar cuáles requieren cierta dosis de información científica para que los ciudadanos estén mejor informados, que según recuerdo es lo que se supone que tenemos que hacer los periodistas. Entonces es un enfoque distinto. Casi casi aboga por la desaparición del periodismo de ciencia y la recuperación del periodismo de calidad. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si pensamos que también los comunicadores construyen agenda? ¿Construyen agenda de cuáles son las problemáticas que tenemos que abordar desde una perspectiva de la discusión de ciencia y tecnología y desde una perspectiva de la responsabilidad social y de la construcción de una manera de ver qué tipo de ciencia queremos, para qué queremos esa ciencia, esa tecnología, cómo pensamos el desarrollo y cómo pensamos el papel de la ciencia y la tecnología en estas preocupaciones por el desarrollo, entonces te voltea el paradigma y te voltea además las posibilidades de intervención y te obliga a pensar maneras innovadoras para desarrollar estos trabajos. La ciencia puede ocuparse de cualquier tema, no hay temas tabúes. Los temas tabúes no son en todo caso dignos de una actitud científica. La ciencia tiene el derecho y el deber de enfrentarse a cualquier tema y mostrarlo de una manera racional. La ciencia prevalece como el conocimiento válido, como el conocimiento legítimo en la mayoría de los ámbitos en los que interviene el científico especializado. Es el conocimiento experto que finalmente es el que está legitimado por la ciencia. En ese sentido, lo que creo que vale la pena preguntarse es si los científicos realmente quieren establecer un proceso comunicativo, no un proceso en el que sean capaces ellos de impartir conocimiento o proporcionar conocimiento siempre esperando que el otro lo reciba incondicionalmente porque es la verdad o porque es lo legítimo o porque es lo que está bien. Eso de hecho no es un proceso comunicativo, eso es un proceso de aquí para allá, es decir, jerárquico con una relación de poder perfectamente delimitada y eso es lo que nos refiere al famoso modelo del déficit. Para mí, creo que cualquier vez que estás tratando con la ciencia, tienes que tratar con la comunicación. Uno de los primeros libros de investigación sobre la comunicación dentro de la ciencia tiene este titulo maravilloso. Es llamado, La Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Si no te comunicas, no es realmente la ciencia. Así que eso significa que todas las personas que están trabajando en otros tipos de problemas sociales, como sea el cambio climático o la biodiversidad o la pobreza o el agua limpia o el agua limpia o el ambiente ambiental, todas esas cosas, esas personas tienen que comunicar su trabajo para que sea efectiva y sea muy útil en resolver todos estos problemas increíbles que tenemos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Así que eso significa, para mí, que si una universidad quiere cometer a hacer buena ciencia, también tiene que cometer a hacer buena comunicación de la ciencia. Y eso, en realidad, va a mejorar el impacto del trabajo que hace. Bueno, como veis, cada uno nos ha introducido un concepto diferente, ¿no? Nos ha hablado del papel de los investigadores, del papel de los periodistas y, bueno, de eso vamos a hablar durante esta hora, ¿no? Bueno, todos conocéis este esquema, ¿no?, donde se habla del proceso de la comunicación. Conocéis el tema del emisor, el receptor, el canal, que puede haber ruidos, que codificamos el mensaje por medio de un código y que ese mensaje viaja, pero puede tener interferencias y luego el receptor lo descodifica, pero lo descodifica en el mismo sentido que nosotros lo hemos codificado o puede tener otra interpretación, ¿no? Es decir, el proceso no es lineal, no es tal y como empieza, acaba, sino que se pueden producir muchos cambios, ¿no?, y puede haber interpretaciones diferentes de un mismo mensaje. Os voy a empezar contando un poco cómo son los medios. Soy un grupo un poco heterogéneo, entonces hay gente que puede que sea de comunicación y hay gente que es más de la parte técnica o de jurídicas, pero bueno. Tenemos por una parte los medios impresos. La finalidad de un medio impreso es informar, pero nos permite tanto al que escribe como al que lee reflexionar más sobre lo que uno está leyendo, ¿no? En principio disponían de más tiempo para elaborarlo, más que, por ejemplo, un noticiero en la radio, ¿no? Pero, bueno, ahora con las nuevas tecnologías y con la necesidad de trasladar también lo que se va a publicar en el papel, trasladarlo a la página web, pues esto del tiempo se ha hecho un poquillo más corto. Su audiencia es restringida, es decir, tienes que acceder a ese diario, ¿no? Y luego tienes facilidad por recuperar la información. Se refiere no solo a que la puedes recuperar posteriormente, sino que tú la puedes tener en casa, puedes reflexionar sobre ella, puedes leerlo, releerlo, cosa que otros medios, como la radio o la televisión, pues no te dan, no te da esa facilidad o te pone más inconvenientes a la hora de encontrar esa información, ¿no? Y habitualmente, pues, se van acompañados de imágenes. Los medios audiovisuales, en cambio, no solo tienen el objetivo de informar, sino también de entretener, ¿no? Y, bueno, utilizan una información más sintética, las informaciones son más cortas, más escuetas, tienen un carácter de inmediatez, disponen de mucho menos tiempo para la elaboración y están dirigidos a un público masivo y, bueno, pues, habitualmente se necesitan de voces o imágenes para explicar la información, porque si no, la información queda un poco vacía. Es decir, no es lo mismo oír una noticia en la radio y escuchar la voz de alguna de las personas de esa noticia que escuchar simplemente al locutor decir la noticia. No tiene el mismo impacto en las personas, ¿no? Bueno, paso repetidamente. Las rutinas de los medios, pues, habitualmente la recogida del material informativo, después la selección de las noticias y, posteriormente, la edición y la presentación. En la primera parte de la recogida de material informativo se utilizan las fuentes de información. Existen unas fuentes de información estables, que son las agencias de noticia, los gabinetes de prensa de las instituciones y algunos otros medios fijos. Y luego los medios tienen una cosa que se llama dietario, en el que anotan ciertos acontecimientos que se suceden. ¿No? Pues, por ejemplo, la publicación de un informe gubernamental que sale, pues, por ejemplo, la publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre población activa. Hay ciertas cosas, pues, la elección de la reina de la Magdalena. Hay ciertas cosas que tienen una periodicidad que se repiten y, entonces, los medios ya saben que van a ocurrir. Y, entonces, están al tanto también de eso. Y luego tendríamos unas fuentes que son las ocasionales, pues, porque ha pasado algo y, entonces, pues, eso es noticia. Entonces, es cuando se ponen a ello, ¿no? ¿Cómo se eligen las noticias? Bueno, se tienen en cuenta aspectos como la eficiencia, me refiero, pues, al número de personal que puede haber en un medio de comunicación trabajando, ¿no?, cómo se organiza y, sobre todo, por los valores noticia. Los valores noticia son unas cualidades o características que tienen las noticias y que las hacen ser más o menos importantes dependiendo de quién está valorando. Porque no es lo mismo ser un medio regional que ser un medio nacional. Entonces, se tienen en cuenta dependiendo de la situación física, política incluso y social de un medio de comunicación, ¿no? Entonces, pues, se tienen en cuenta la actualidad. Pues, la proximidad, refiriéndome a eso, a que para un medio de comunicación local es más importante lo que puede ocurrir en la provincia de Castellón que lo que puede ocurrir en Tarragona. Esa es la proximidad. La prominencia o notoriedad de la persona que es la protagonista de esa noticia, ¿no? Luego, si existe algún matiz de rareza o si es curioso, provoca nuestra curiosidad, ¿no?, por conocer más cosas. Después, si hay algún tipo de conflicto o enfrentamiento o algún desastre, el suspense, el interés humano público, el número de personas afectadas, también es muy importante. No es lo mismo que una cosa le pase a una persona que le pase a gran número de personas, ¿no? O las consecuencias. Y dentro de la característica de las consecuencias, pues, podríamos poner la información científica. Bueno, la edición y presentación, pues, simplemente consisten en preparar esa información y contextualizarla dependiendo si la vas a emitir en un noticiero de radio, de televisión, o si la vas a plasmar en un periódico o en un magazine. Dependiendo, pues, se contextualiza y se organiza dependiendo, pues, por ejemplo, de los géneros informativos, ¿no? Más habitual es la noticia, pero también hay reportaje donde se busca más de una fuente informativa o la crónica o entrevista, ya directamente con la persona, con el protagonista de esa noticia. O, por ejemplo, un debate o una tertulia. También se puede transmitir información a través de los comentarios o los artículos de opinión que se publican en los periódicos o a través de una encuesta. Tú también estás facilitando información, ¿no? Bueno, pero ¿qué es noticia en ciencia? Bueno, noticia en ciencia puede ser muchas cosas. Por ejemplo, un grupo de investigación publica un artículo de investigación en alguna de las revistas de su ámbito y eso puede servirnos para hacer un artículo de investigación sobre ese tema. Un proyecto que esté en marcha, que le haya concedido alguno de los organismos públicos o privados, pero que tenga unos objetivos muy claros y que pueda servir y pueda crear el interés del público, ¿no? O, por ejemplo, una nueva inversión o patente, un software, una tesis doctoral, porque se supone que una tesis doctoral, cuando se hace la definición de tesis, incluye el que sea un trabajo inédito, ¿no?, de investigación y que haga una aportación a la ciencia, ¿no? Por lo tanto, es algo nuevo. Cumple una de las características de las noticias, que es eso, ¿no?, el ser novedoso. Un congreso, unas jornadas científicas, también un contrato con una empresa o, por ejemplo, la visita de un profesor de prestigio que va a realizar, por ejemplo, una estancia o el hecho de tener nuevas instalaciones o de haber conseguido un equipamiento novedoso o, por ejemplo, un premio, ¿no?, un premio relevante a alguien del grupo de investigación, pues eso también puede ser noticia, ¿no?, a nivel científico. Bueno, os he sacado, no sé si lo veis bien, lo veis más o menos, si no os lo leeré yo. La Comunidad Europea, la Unión Europea, ha elaborado el Eurobarómetro de la percepción de la ciencia y la innovación tecnológica y ha sacado los resultados este mes de octubre. Lo que veis en azul es el interés mayoritario de los países europeos. ¿Por qué se interesan mayoritariamente los ciudadanos de la Unión Europea? Pues por la salud, ¿no?, por las cuestiones de salud. La segunda preocupación a nivel científico es cómo puede influir la ciencia en crear empleo. Es decir, dentro de 15 años, preguntaban, dentro de 15 años, ¿usted piensa que la ciencia puede ayudar a crear empleo, no? Y ellos decían que eso era uno de los temas que tenía que abordar la ciencia, ¿no?, la creación de empleo. El tercero eran las herramientas y educación. El cuarto, la protección del medio ambiente. La calidad de la comida y la disponibilidad también de la misma. El tipo de energía. Y luego, lo que está en amarillo se refiere, porque ellos preguntan y preguntan que cuál es tu primera… Lo hacen por opciones. Entonces, dicen, ¿cuál es tu primera opción?, ¿cuál es tu segunda opción? Y si os podéis dar cuenta, claro, la encuesta creo que se hizo en junio de 2014, lo que quiere decir que está muy reciente. La primera opción de todo el mundo fue que la ciencia, en un término de 15 años, pues se debía de preocupar mucho por la creación de empleo, ¿no?, que era, pues eso, lo que le preocupa a la mayoría de los países. De todas maneras, os voy a leer también, os voy a decir algunas peculiaridades de cada uno de ellos. Por ejemplo, Chipre, Croacia y Grecia creían que la creación de empleo era la mayor prioridad. En cambio, en Irlanda y en los Países Bajos pensaban que era la educación y las habilidades. En Suecia, en cambio, la primera prioridad era la lucha contra el cambio climático. Y en Grecia, otra de las prioridades, junto con Suecia, era la protección del medioambiente. Y, por ejemplo, Alemania, su prioridad era el suministro de energía. En Portugal, la reducción de las desigualdades. Y en Chipre, la seguridad de los ciudadanos. Y luego, en la República Checa, la disponibilidad y calidad de los alimentos. Como podéis ver, aunque en general todos los países europeos tengan una preocupación por temas de salud, después cada uno, dependiendo de sus características intrínsecas, se decanta hacia un lado u otro. España, que no la he dicho, coincidía con lo general. Era la salud y la atención médica, ¿no? Como que debía ser una prioridad. Bueno, científicos descubren algo importantísimo, pero que tú no entenderías. Este es un artículo que apareció en el Mundo Today, publicado hace dos años, creo. Era un grupo de científicos que habían descubierto como una especie de azúcar, lo describieron ellos. Pero, en un principio, cuando estaban en la rueda de prensa, pues no sabían muy bien cómo explicarse. Por eso lo he titulado como el desencuentro, ¿no? Es decir, existe un desencuentro entre el personal investigador y los medios de comunicación, los periodistas. Porque cada uno tiene sus prioridades y, en un principio, parece como si no coincidieran. Y lo que decían estos investigadores al respecto de este tema, pues decían cosas como quédense con que estamos la hostia de contentos. Quiero decir, para que supieran transmitir que aquello que habían descubierto era muy importante. Pero, por ejemplo, una de las investigadoras decía, yo no sé si en periodismo la cosa va de soltar frasecitas que quepan en Twitter, pero les aseguro que no existe ninguna aplicación para iPhone que haga entendible el estudio de cuerpos celestes que se encuentran a unos 400 años luz aproximadamente. Claro, es decir, ellos, para un investigador o una investigadora es complicado y difícil pensar que algo que le ha costado mucho tiempo, que tiene explicado en un paper de a lo mejor 6, 8 o 10 páginas, que lo tenga que resumir en una frase de 6 o 8 palabras o 10 palabras. Eso es algo como inconcebible. Y para el periodista es como piensa y dice, como es posible que no me puedas resumir lo que tú acabas de hacer. Entonces, hay que llegar a un entendimiento. Hay que llegar a conseguir que el investigador o la investigadora se explique lo suficiente como para que esa persona que no es experta en ese tema en concreto pueda obtener una información y sepa de qué le está hablando y a la vez el investigador consiga una difusión y una diseminación de su trabajo, que es lo importante. Porque se supone que los investigadores y las investigadoras trabajan para mejorar, para ofrecer un bienestar, pero a la vez también para que los demás también conozcan su trabajo. Ese reconocimiento también forma parte del trabajo del investigador. Bueno, al final llegaron a un acuerdo y algo pudieron explicar. Bueno, aquí tenéis un esquema básico de lo que es el artículo científico. ¿Cómo se estructura un artículo científico? Pues existe una introducción donde se pone el título, se pone un abstract, se dice quién lo ha escrito, a qué centro o instituciones pertenecen. Después se empieza contando los materiales y los métodos que se han utilizado y posteriormente se habla de los resultados que se han obtenido. Y al final se dice, se explica la conclusión. Y la conclusión puede ser un poco extensa y más o menos saber qué es lo que se ha alcanzado y conseguido y a veces es simplemente dos líneas que a veces no te transmiten ninguna información. Lo digo porque desde el punto de vista periodístico a veces coges un paper y si no conoces mucho ese tema es complicado llegar a entender qué es lo que se ha conseguido en esa investigación o en ese trabajo. Entonces, la gracia está en que puedas hablar con el investigador o la investigadora y te lo explique de otra manera. ¿Por qué? Pues porque en periodismo utilizamos lo que se llama la pirámide invertida. Es decir, empezamos por el final. Empezamos diciendo qué es, cuál es el resultado, qué es lo que se ha conseguido, qué es lo más destacado, qué proporciona de avance a la sociedad. Y luego vamos explicando cada una de… En un párrafo introductorio, pues contestamos a las preguntas de quién ha sido, cuándo ha sido, qué ha sido, cómo ha sido y posteriormente ya vamos explicando. Entonces, el orden de una información periodística es como si dijéramos totalmente contrario a lo que es un artículo de investigación de un investigador. Lo digo para que quienes estáis vinculados al mundo de la investigación, pues os pongáis en el papel de los periodistas y penséis, no tengo que contarle los antecedentes y salvo que eso sí que tenga una importancia. Pero nosotros empezamos por el final, nosotros los periodistas empezamos por el final. Y luego ya vamos preguntando y vamos sacando y esto dónde viene y cómo lo has conseguido y cuándo se produjo el descubrimiento o el avance, lo que sea. Y una parte muy importante es, por ejemplo, los desarrollos futuros. ¿Por qué? Pues porque a la sociedad, como comentaba hace un momentito Antonio, le interesa saber en qué emplea su dinero. Y entonces, pues le interesa saber para qué va a servir todo aquello en lo que están trabajando los investigadores y las investigadoras. Bueno, ¿cómo relacionarse con los periodistas? Bueno, si eres un investigador o investigadora, pues te interesa preguntarle al periodista para contextualizar. Es decir, un periodista llama a veces y te dice, quiero hablar con un experto en derecho penal. Claro, tú tienes un listado donde hay personas de esta casa que son de derecho civil, de derecho penal, de lo que sean. Pero tú tienes que saber un poco que para qué quiere ese periodista a ese experto, es decir, para qué tema quiere hablar. Y cuando el periodista habla ya, porque ya hemos centrado un poco el tema, entonces también interesa que el mismo investigador o investigadora le pregunte, a ver, exactamente qué es lo que tú quieres saber. Porque en ocasiones uno va como buscando una respuesta o se anticipa a la respuesta y a lo mejor el investigador o investigadora no lo ve de la misma manera. Por eso hay que intentar primero una conversación en la que uno se sitúe en el tema del que quiere hablar la otra persona. Luego, por supuesto, se puede preparar un guión con las ideas principales que quieres comunicar. Esto sería más, por ejemplo, cuando uno ya, cuando por ejemplo el gabinete de comunicación de cualquier institución ya ha hecho difusión de tu investigación o de cualquier avance y el periodista viene a posteriori para ampliar la información y entonces a ti te interesa destacar ciertas cosas. Pues eso es lo que uno como investigador o investigadora debe de tener claro, porque si no lo tiene claro el que lo está contando, el que lo está escuchando le va a ser difícil entenderlo o captarlo si no lo remarcas y no lo dejas claro desde un principio. Después es importante destacar los aspectos que contribuyen a eso, a mejorar la vida de la ciudadanía. Habitualmente, no siempre, pero las noticias científicas suelen darnos alegrías, porque se habla de que se ha conseguido avanzar en el estudio de la metástasis, por ejemplo, o que se ha conseguido un material que es más barato y nos va a servir para hacer algo que nos va a facilitar la vida. No sé, quiero decir que en principio las noticias científicas tienen un cariz más positivo que negativo. Eso no quiere decir que no haya negativas, pero en principio tienes algo como ganado con la audiencia y es que les vas a contar algo bueno, algo que les va en principio a gustar o que les va a interesar. Luego, como investigador o investigadora, uno tiene que pensar que se va a dirigir a un público muy heterogéneo, es decir, desde una persona que ha podido tener una formación básica o una persona que ha podido tener una formación superior. Entonces, tienes que utilizar un lenguaje que esté más acorde. Ahora después veremos ciertas normas de expresión. Y luego, atender las demandas informativas, pero sin llegar a ser fosforescente. Fosforescente se refiere a que uno debe de medir y debe de sopesar y no cansar tampoco a la audiencia. Porque al final, yo creo que como usuarios de los medios de comunicación, si tú siempre ves a la misma persona que está hablando de un tema, como especialista, pues uno dice que no hay nadie más o siempre habla este. O si no coincide mucho su forma de su perspectiva de explicar las cosas, puede incluso producirte rechazo. Por lo tanto, hay que moderar un poco la intervención en los medios. Bueno, ¿cómo se debe de explicar un investigador o investigadora? Por supuesto, huir de tecnicismos o al menos sí que se pueden utilizar tecnicismos, porque hay temas que hay que tratarlos con las palabras que tocan y que lleva ese lenguaje. Pero lo menos que se puede hacer es explicar qué significa y dejarle claro al interlocutor de qué se trata. Para que él también, cuando lo esté escribiendo, también lo pueda explicar a su público. Porque si tú le hablas con tecnicismos y no te explicas, la otra persona no te va a acabar de entender o va a decir que sí, que más o menos te entiende y luego lo va a interpretar como consideren más oportuno. Entonces, podemos caer ahí en un error, en el ruido de la comunicación. Explicar la terminología científica, un vocabulario comprensible, corrección lingüística es muy importante, el uso de ejemplos o de comparaciones o de metáforas o de analogías. Hay muchas figuras que nos pueden permitir explicar ciertos fenómenos de la naturaleza o que a lo mejor son difíciles de explicar a nivel técnico porque requieren unos conocimientos previos que no todo el mundo tenemos, pero que si utilizamos una analogía o una comparación, seguramente no será más fácil de entender. Y luego también hay que tener muy en cuenta el tema de cómo vamos a ilustrar, de cómo un periodista se plantea si trabaja en un periódico, en una televisión, necesita unas imágenes, necesita un material de apoyo para esa información. No pensar en pequeño, pensar en grande, que puede ser lo que puede servirle a esa persona para ilustrar el trabajo que tú estás haciendo. Eso es importante porque le facilitas el trabajo, no le das pie a que ponga cosas erróneas porque a veces cuando no se dispone de imágenes, no de imágenes, de fotos, por ejemplo en un periódico utilizamos las fotos de recurso y a veces las fotos de recurso no las utilizamos con la propiedad que las deberíamos de utilizar porque estamos hablando de una cosa y hemos puesto una imagen de algo que para nosotros parece que se corresponde, pero a lo mejor no se corresponde. Entonces siempre está bien orientar en todo caso y si no se dispone de imágenes, pues decir, mira, esto se puede ilustrar con tal cosa y siempre le puedes dar una pista y harás que haya menos errores. Bueno, os he puesto aquí algunas… aquí os quería comentar que los investigadores y las investigadoras trabajáis, difundís, publicáis en revistas de investigación científicas, revistas científicas, perdón, pero también tenéis la oportunidad de poder acceder a revistas, a veces generalistas, que utilizan esas revistas científicas para nutrirse, como por ejemplo Muy Interesante o Cuo, quiero decir, hay revistas que se encargan de seleccionar, como si dijéramos, temas de investigación interesantes que se van a publicar en una revista generalista, no científica, como tal, no dirigida a los propios investigadores. Entonces esta es una opción para poder difundir. Hay muchas veces que hay revistas especializadas de diferentes ámbitos de investigación que piden colaboración de los investigadores, diciendo la revista, envían un mail y dicen la revista está abierta a cualquier colaboración del ámbito de la química, ¿no? Todas aquellas personas que quieran difundir algún tipo de investigación sobre química, física, derecho, lo que sea, pues a veces las revistas están abiertas también a que los investigadores las utilicen como medio, ¿no?, para difundir. Claro, tener en cuenta que el rigor hay que mantenerlo siempre, el rigor informativo de una investigación, pero claro, el lenguaje, uno no puede utilizar el paper que ha utilizado para una revista científica para ponerlo en un medio generalista. Quiero decir, lo tiene que transformar, porque si no lo transforma no va a llegar, no va a utilizar ese lenguaje más claro, ¿no?, y más conciso y que llegue a todo el mundo. Luego otra de las opciones donde se puede difundir o diseminar, ¿no?, la investigación científica es la radio. Los hombres tienen más facilidad para unas tareas y las mujeres para otras. Nosotras tenemos mayor fluidez verbal, habilidad social y memoria. Ellos entienden mejor las dimensiones, el movimiento, se orientan mejor. ¿Son por ello distintos nuestros cerebros? Bueno, en algunos aspectos, sí, como la distribución de los cables de su interior. Un equipo de científicos ha descrito estas diferencias en la arquitectura del cerebro del hombre y de la mujer. El cerebro, a grandes rasgos, es como un ordenador. Está compuesto por dos tipos de tejido. Uno es la sustancia blanca, que son las fibras, serían los cables del ordenador, y otro es la sustancia gris, que está formada por neuronas, es el disco duro y compone la llamada corteza cerebral, el córtex. Los científicos que han descrito las diferencias en la distribución de estos cables dentro del cerebro son de la Universidad de Pensilvania y, para ello, han estudiado el cerebro de casi un millar de hombres y de mujeres y han publicado los resultados en la revista de la Academia de Ciencias Americana. Según sus conclusiones, en las mujeres predominan las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales y en los hombres prevalecen las conexiones dentro de cada hemisferio. Y ese patrón es curioso, se invierte en el cerebelo, que es una parte del cerebro, es como un cerebro en chiquitito situado en la parte trasera y es el que controla los movimientos del cuerpo, el equilibrio y la coordinación. Para interpretar estos datos, este patrón de cableado, hay que tener en cuenta que cada hemisferio se dedica a unas labores distintas. A grandes rasgos podemos decir que el derecho es el hemisferio intuitivo, el más emocional, y el izquierdo es el racional y el del lenguaje. Bueno, pues sabiendo esto, la distribución del cableado cerebral indica que el cerebro masculino está estructurado para ser más eficiente para las acciones coordinadas, porque tiene bien unidos dentro del mismo hemisferio el cerebelo, la parte trasera del córtex, que está vinculada con la percepción, y la delantera, relacionada con la voluntad de ejecutar una acción. Y las mujeres, por su parte, con esta alta conectividad entre hemisferios, coordinamos mejor el pensamiento analítico propio de un lado y el intuitivo propio del otro. Bueno, América Valenzuela es una de las divulgadoras científicas a nivel de español, y bueno, tiene este espacio en Radio Nacional. Radio Nacional tiene muchísimos espacios cortitos de cuestiones científicas, y bueno, es muy interesante a veces escucharlos, porque creo que son bastante explicativos y que uno se queda con una buena sensación de haber aprendido algo a lo mejor que no sabía. Y bueno, ahora por Internet también hay muchísimos blogs y también programas radiofónicos que hablan sobre ciencia. Bueno, la ciencia en televisión también es una opción para las personas, para los investigadores e investigadoras que estén interesados en difundir sus investigaciones o sus conocimientos. Existen programas de ciencia, no demasiados, y bueno, a veces aquí hay que tener en cuenta que a veces la ciencia se utiliza un poco como se utilizaba a finales del siglo XVIII, como una especie de espectáculo, que se hacen experimentos para que la gente sepa. Todos sabemos que detrás hay un procedimiento, un método científico, o que hay una investigación de cómo se hace, pero a veces nos llega más el espectáculo y todo lo que se hace. Os voy a poner un fragmento, si funciona, que este no sé si funcionaba bien. No sé si se cargaba. No sé si se cargaba. No sé si se cargaba. Bueno, hoy como veis hay que mancharse un poquito. Hoy vamos a hablar de límites en la ciencia. ¿Qué es sólido y qué es líquido? Está claro que el agua es líquida, está claro que la mesa es sólida, pero estas cosas que son así como pringosas, ¿sólido o líquido? Bueno, la ciencia pone un límite arbitrario en la viscosidad de las sustancias, que es la resistencia que tienen a fluir, pero hay algunas sustancias que tienen unas propiedades un poco raras, por ejemplo, esta mezcla de harina de maíz y agua. Si os fijáis, parece líquida y puedo meter mi mano despacito en ella y parece que es líquida, ¿no? Vamos a contar con Ángela también, prueba Ángela, a meter la mano despacio y veis que se puede meter y sacar despacio, pero ahora intenta meter la mano muy rápido. Golpéala así fuerte. Entonces, si veis, al golpearla fuerte, se vuelve sólida, pero se vuelve sólida justo donde yo estoy golpeando. Yo le voy a dar fuerte y Ángela va a meter el dedo despacio. Mira, si os fijáis, ahí está líquida y ahora saca la mano y aquí está sólida, ¿no? Si coges una bolita, Ángela, y amasa, si coges un buen trozo y te pones a amasarlo, pues se vuelve sólido, pero en cuanto lo sueltas, suéltalo otra vez, se vuelve líquido. Así que no es ni sólido, ni líquido, ni todo lo contrario, ¿no? ¿Qué ocurre si intentamos meter la mano muy rápido? Pues que se vuelve sólido, ¿no? Pero mete la mano despacio y ¿qué pasaría si metiendo la mano despacio la intentásemos sacar rápido? Pues pasaría lo siguiente. Sácala rápido. Se lleva el volentero, ¿no? A ver otra vez. ¿Sí? ¿Veis? Bueno, a este tipo de líquidos se le llaman líquidos no newtonianos y su viscosidad depende de la fuerza que se le haga, ¿no? En casa tenéis otro, que es el ketchup, pero al ketchup le pasa lo contrario. El ketchup, si le hace fuerza, fluye mucho y si no le hace fuerza, baja muy despacito, lo contrario que este, ¿no? ¿Habéis visto qué guarreo tan divertido? Bueno, no os olvidéis a la hora de tirarlo, que si con la presión se vuelve más duro, no debéis tirarlo por el desahogo ni por el váter. Entonces lo tiráis a la basura orgánica y luego limpiáis el cacharro con abundante agua. No es tóxico, los chicos se lo pasan súper bien y luego se limpia con agua sola con mucha facilidad tanto de la ropa como de la mesa, del suelo donde estéis. Así que no dejéis de hacerlo. Bueno, pues como veis, hay muchas maneras, ¿no? De intentar que la investigación que se lleva a cabo en los despachos y en los laboratorios y en los talleres de las universidades y los centros de investigación pues llegue a la ciudadanía, ¿no? Y seamos capaces de establecer un canal por el que transmitir esa información, ¿no? Cada investigador o investigadora debe elegir aquello que más vaya con su personalidad, ¿no? Es decir, si a uno le dan terror las cámaras pues que no se ponga delante de una cámara puede escribir un blog, ¿no? Hay blogs muy interesantes que han hecho que, no sé, que marcas de cosméticos retiren una campaña publicitaria porque estaban diciendo algo que no era exactamente científico, ¿no? o que iba en contra de lo que decía la ciencia pues quiero decir cada uno debe de escoger el camino que más le puede interesar pero bueno, siempre bajo la premisa de que no es una obligación pero sí que no es una obligación elegir un camino determinado pero sí que es una obligación el que si uno recibe dinero público para investigar pues después dé cuenta de sus resultados y lo explique a la sociedad, ¿no? Bueno, para los más aventureros o para los más atrevidos o atrevidas os voy a poner esto es un concurso de monólogos de ciencia que se hacía se ha hecho el que os voy a poner es la primera edición pero este año se ha hecho ya la primera la segunda edición lo organiza se llama FAMELAD y participa la FECIR y en él pues habitualmente los que participan son científicos y científicas que en un tono de humor pues cuentan algunas cuestiones científicas pero esto ya os digo esto ya es para los más valientes un diamante es para siempre y depende de lo que uno entienda por siempre un teorema eso sí que es para siempre siempre el teorema de Pitágoras eso es verdad eso es verdad aunque se haya muerto Pitágoras el teorema de Pitágoras eso es verdad aunque se hunda el mundo aunque no haya final española en la Champions el teorema de Pitágoras es verdad hay ya donde se junten dos catetos y una buena hipotenusa el teorema de Pitágoras funciona a tope los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas verdades eternas no siempre es fácil saber qué es un teorema y qué es una mera conjetura hace falta una demostración imaginaos que tenemos un campo grande enorme, infinito la típica parcela vasca de tamaño medio la queremos cubrir con piezas iguales sin dejar huecos podemos usar cuadrados podemos usar triángulos círculos no que dejan huequillos cuál es la mejor pieza para hacerlo Papus de Alejandría en el 300 antes de Cristo dijo que lo mejor era usar hexágonos como hacen las abejas pero no lo pudo demostrar se quedó en una conjetura el mundo se dividió entonces entre papistas y antipapistas hasta que 2300 años después Thomas Hales demostró que Papus y las abejas llevaban razón que lo mejor que lo mejor es usar un hexágono y se convirtió en un teorema el teorema del panal que será verdad para siempre siempre más que cualquier diamante qué pasa si pasamos a tres dimensiones si queremos llenar el espacio con piezas iguales sin dejar huecos podemos usar cubos esferas no que dejan huequillos cuál es la mejor pieza la que usa la menor superficie para cubrir el mismo volumen Lord Kelvin el de los grados Kelvin dijo hace 200 y pico de años que lo mejor era usar un octaedro truncado que como todo el mundo sabéis es esto de aquí pero no lo pudo demostrar se quedó en una conjetura el mundo se dividió entonces entre kelvinistas y antikelvinistas hasta que 200 y pico de años después Weyre y Felan Weyre y Felan encontraron otra estructura mejor esta cosita de aquí a la que dieron el imaginativo nombre de estructura de Weyre y Felan parece rara si la miráis bien no es tanto pero parece rara no lo es tanto también está presente en la naturaleza es curioso que para construir el edificio que albergó las pruebas de natación en las olimpiadas de Pekín casi no lo digo utilizaron la estructura de Weyre y Felan por sus propiedades geométricas allí Michael Phelps ganó sus 8 medallas de oro convirtiéndose en el mejor nadador de todos los tiempos hasta que salga otro mejor como le pasa a la estructura de Weyre y Felan pero esta sí tiene la oportunidad de que alguien aunque pasen 200 años aunque pasen 2300 años demuestre que es la mejor pieza posible y entonces se convertirá en un teorema una verdad para siempre siempre así que ya sabéis si queréis declararle a alguien vuestro amor decirle que le queréis para siempre le podéis regalar un diamante pero si le queréis decir que le queréis para siempre siempre regálale un teorema eso sí lo tendréis que demostrar que vuestro amor no se quede en conjetura el monólogo ganador de la primera edición estaba el de la segunda pero a mí me sigue gustando más este por eso os he puesto este pero bueno si lo buscáis por internet podéis ver unos cuantos bueno y esto ha sido todo os dejo aquí si queréis os pasaré después la presentación y aquí tenéis unas direcciones de internet con guías de divulgación científica pues de cómo hacer un vídeo de cosas relacionadas con la salud o de bueno la de Rubid esta ya os la he puesto en el dosier que habéis cogido al entrar ahora después Rosana haréis un taller de redacción con Rosana y bueno lo que pretendemos es que intentéis poner en práctica lo que lo que os hemos dicho ¿no? os repartirá unos unos artículos unos papers y entonces intentará que que vosotros os pongáis entre comillas en el lugar del periodista intentéis hacer un buen titular un atractivo titular pero como mucho en un par de líneas no se admiten muchas más líneas y una y una entradilla ¿no? para que pues eso para que sepáis a veces con lo que con lo que se enfrenta ¿no? el la persona que está al otro lado ¿no? de la entrevista hacemos un descanso hasta las once y media el taller empezará luego a las once y media ¿de acuerdo? gracias aplausos